buenos días iniciamos una nueva charla de recorridos por madrid la charla número 23 en que ahora tomamos la calle núñez de balboa para ir de alcalá hasta goya tramo pequeño hemos visto las calles principales príncipe de verázquez príncipe de vergara entonces ahora vamos a ir por esta calle hasta hoy son tres manzanas aquí lo tenemos encontramos esta manzana triangular la habíamos visto antes dos manzanas largas una de las cuales aún conserva casi casi el patio original de manzana hasta acabar la iglesia a la concepción y llegar a la calle joya desde el cruce con la calle de alcalá tenemos este punto que a veces pensamos que no están suficientemente bien tratados los encuentros de estas calles con con la calle de alcalá sobre todo las calles grandes bueno y encontramos un conjunto muy variado de edificios por un lado un precioso edificio de la belle époque de 1911 12 11 al 13 nosotros tenemos edificios nuevos edificios en los años 40 ahí tenemos las escuelas aguirre que forman un buen final a este a esta bifurcación por así decir de calles en este encuentro de madrid y aquí tenemos esta secuencia de dos edificios hechos por el mismo arquitecto que son ambos son de 1911 1913 y que forman una arquitectura como veis muy muy alegre muy optimista muy típica de la belle époque esta es la escuela sabirre en este final es un frente que consideramos que no acaba de estar bien rematado por detrás viéndose esas medianeras habría que tratar un poquito mejor ese frente y este árbol pintapa la torre de valencia bueno enfilamos ya la calle quería acabar de mostraros esta casa que me parece fascinante por lo alegre que es fijaros porque tiene todos los componentes de arquitectura clásica que se hizo en españa en parte después de la guerra que fijaros que tiene elementos muy clásicos como esta gran moldura que envuelve todo el elemento que vuela esta preciosa serie de ventanas que marca el entrepiso una planta baja muy diáfana y luego esta maravillosa terraza que queda protegida por los volúmenes de la casa que hace un ejemplo precioso de esta arquitectura que ha tomado lo mejor del clasicismo lo mejor también del racionalismo y del ártico para crear este mixto en que sin perder la senidad clásica la elegancia pues hace una arquitectura muy acogedora que tenéis parece también este elemento que ahora se está poniendo muy de moda del gran recerco que unifica toda la casa parece muy elegante la secuencia con este pequeño vuelo aquí esta secuencia de ventanas que no muestran al ser iguales no sabemos dónde está el pilar realmente que soporta la estructura de la casa y de dónde sale este vuelo que luego ya hacia atrás aparece ese frente alto que ya se escalonará hacia el cielo y aquí ya enfilamos la calle donde encontramos este edificio fijaros hemos hablado de 1911 1913 arquitecto Valenroca claro es que esta época es una época muy optimista la época de la belle époque en que Europa estaba en su momento de máximo prestigio algunos consideran que fuese el momento que la arquitectura logra unas cotas extraordinarias y que todo esto desaparecerá con la primera guerra mundial pero aquí estamos en una época aún de mucha alegría, de mucha ilusión es la época de los grandes hoteles, de los casinos una época de gran crecimiento por toda Europa en España también con Alfonso XIII la época de los primeros años del reinado de Alfonso XIII en que en cierta manera Madrid se estaba transformándose estaba haciendo la Gran Vía se había hecho con el edificio de Correos de Palacios, un edificio fantástico y toda la arquitectura tiene esta gran escala cosmopolita de gran ciudad los miradores ya no son los miradores más contenidos del ensanche de los rios Salamanca sino que ya son miradores de un enorme tamaño de una gran amplitud que empiezan a estar recercados ya porque ya empieza a utilizarse el hormigón armado en estos edificios algunos aún siguen usando el acero los pilares de fundición pero ya empieza a utilizarse el hormigón armado en muchos de estos edificios y como veis este gesto ya se ha dado casi modernista esto es un tapiz la fachada es como un tapiz con estos adornos donde ya muchos lo llaman eclecticismo pero realmente yo creo que esta arquitectura ya no se puede llamar eclecticista porque ya no utiliza elementos clásicos tomados de la antigüedad clásica sino que ya utiliza todo en elementos diseñados nuevos entonces es mejor llamarla modernista o llamarla Belle Epoque de cierta manera que Belle Epoque es un término que habla de referencia a Francia pero bueno, expresa muy bien este momento en que realmente París era un poco la capital París y Viena eran las capitales del mundo sobre todo queda París aquí veis tan preciosos miradores el portal, fijaros siempre también en los números sí que podríamos considerar que esta es un poco premodernista en el sentido de la libertad ya en los diseños de las forjas esta curvatura fijaros en los balcones bueno, es el mundo de la contraventana claro, es también este antepecho tan moderno se le llaman eclectica realmente yo creo que esto ya no es eclecticismo ya es un mundo nuevo creo que es mejor llamarle modernismo y aquí tenemos un servicio gemelo de él con también este fijaros como los miradores del barrio de Salamanca se han transformado aquí en estas grandes tribunas ya más macizas más poderosas que unifican, crean grandes columnas y acaban formando torreones y algo también muy típico de la Belle Epoque que aquí aún no se detecta que es la creación de un gran balcón corrido en planta primera y también de un gran balcón corrido en planta segunda aquí está un incipiente o será muy claro en muchos otros edificios este es como en cierta manera más suave fijaros que aquí este remate no es tan atrevido sino que crea este elemento de paño liso fijaros que en este mundo ya los laterales de los huecos empiezan ya a ser muy austeros ¿veis? la decoración se está concentrando en las grandes tribunas y miradores en las grandes ménsulas que sujetan los balcones y en los elementos estos de las ménsulas balcón capialzado del hueco pero aún así era una arquitectura que hizo ciudades fantásticas ¿por qué? porque tiene siempre una gran escala es una arquitectura para muchas más alturas ya que para las del barrio de Salamanca se ve ella que necesita grandes avenidas la época también que se abren grandes avenidas es decir ya los ensanches se han quedado pequeños para esta época y quieren abrir avenidas que rompan los ensanches como la Gran Vía o la Vía de la Yetana en Barcelona para edificios fastuosos que se reflejen en esas perspectivas tenemos este mirador que quizás es un poco tímido para lo importante que es esta posibilidad de este chaflán imagino que es un salón con elementos ciegos a los lados eso extraña un poco estos elementos tan ciegos en el lateral se queda un poco como veis un poco débil este mirador en general como veis estos dos edificios no tienen aún la potencia que van a tener otros edificios en el mismo momento de la Belle Époque fijaros que es bastante plano así es más bienés que parisino en sus gestos mirad que bonita la rejería aquí como veis son huecos menos atrevidos la rejería parece ya una rejería casi casi modernista como veis y al lado encontramos un edificio ya más en cierta manera más Belle Époque en el sentido ya es más exagerado en todos sus gestos fijaros planta baja y entrepiso majestuosos las tribunas ya con una fuerza tremenda y los grandes balcones en las losas y fijaros la idea de los siempre los dos grandes balcones corridos uno normalmente suele ser con antepecho de balaustres y el otro suele ser rejería en este caso es balaustres también y las grandes torres claro el número que bonito fijaros siempre en lo que haya podido quedar del portal original como veis todo es muy exagerado muy típico también la bandilla no toca sino que queda flotando como veis todo es una época es verdad que ha sido una arquitectura muy despreciada pero ahora empiezan autores a decir que fue realmente una arquitectura que llegó a unas cotas impresionantes aunque podamos decir que esto es estuco que es falso sí pero al final el efecto que produce en la ciudad es majestuoso fijaros que ménsulas bueno ya aún veremos ménsulas mayores este edificio yo creo que es hacia 1919 hay que pensar también que toda esta arquitectura de Abel Epoch claro las tribunas los huecos ya enormes hay un momento en que ya la contraventana que es muy típica de este momento la contraventana maravillosa pasa ya a ser sustituida en los miradores por la persiana y ya vamos atacando un mundo más moderno hay que decir que toda esta arquitectura desaparecerá con el final de la primera guerra mundial donde cae el imperio australúmaro cae en cierta manera en parte la hegemonía europea y empieza un mundo nuevo y terrible con la revolución rusa con las luchas sociales en Alemania las medio guerras civiles en todos los países ya será un estilo nuevo pero en España que no sufrió la guerra mundial este estilo dura un poquito más se sigue haciendo una arquitectura de gran hotel que en Europa ya es imposible este está en el límite de ese momento es muy típico también de esta época estos enormes planos que vuelan los balcones con sus ménsulas pero fijaros que ya aquí también se está yendo a una austeridad en lo que es el entorno de los huecos así como la arquitectura del ensanche anterior cada hueco tenía su moldura su pequeño balcón aquí si os fijáis empieza a buscarse que la fachada esté muy unificada no por la repetición de un mismo hueco muy adornado sino unificada por las grandes tribunas por estos balcones y ya esto empieza a ser ya un plano liso donde solo surgen las ménsulas de los balcones pero ya los huecos están perdiendo esa individualidad está predominando ya el efecto majestuoso del edificio como gran palacio como gran unidad claro los miradores estas casas sin duda son fascinantes por primero porque ya este espacio se ha incorporado al interior de la casa eso sucede ya con el hormigón y después por la secuencia tan rica que tienen los espacios aquí lo tenemos esta es de Vicente Agustí sabíamos que era de 1919 al 22 de Vicente Agustí creemos que este es del mismo arquitecto que utiliza la misma barandilla aunque cambie un poco la decoración pero fijaros que edificios esto se llama unos se le llaman Belle Epoque otros le llaman la arquitectura del eclecticismo aunque yo como creo os digo no creo que se le puede llamar ecléctico porque aquí ya no hay columnas griegas ni romanas ni jónicas ni dóricas sino que son todo elementos diseños nuevos por eso creo que es mejor llamarlo modernismo o arquitectura de la Belle Epoque otros le llaman arquitectura gran hotel arquitectura box arts como veis tiene la gran escala de ciudad una escala que como veis para el barrio Salamanca empieza a ser un poco excesiva empieza a ser una escala de gran avenida con estos enormes pantas bajas de entrepisos una altura tremenda con estos vuelos también gigantescos que quizá en estas calles bueno son edificios que quedan muy bien pero quizá un poquito ya exagerados aquí tenemos veis estos son más tímidos 1911 esto ya 1923 ya más atrevidos esta manzana y si venimos a otra acera encontramos este edificio moderno que bueno es un edificio con muy cuidado con este gesto hacia la calle Alcalá que tiene quiere tener un gesto como de gran ciudad donde no muestra por así decir la locotudía no de los huecos sino que crea esta celosía para darle un empaque de más escala y luego ya se atreve a mostrar lo que es ya la calle dueña de Balboa se atreve a mostrar la pequeña escala como veis ficción o interés quizá ha hecho en falta y que se ha marcado mucho las verticales cuando quizá se está perdiendo la unidad de cada piso las horizontales el barrio de Salamanca siempre verticales y horizontales van muy equilibradas pero quizá domina siempre más en España la horizontal quizá aquí esto hace que parezca un poco descompuesto el edificio es la entrada el barrio de Salamanca el barrio de Salamanca añoramos las grandes entradas de los años 60 tan bonitas como veis hay algo bueno y es que la casa es muy abierta va a tener mucha luz pero hay una cierta debilidad en esta composición la dimensión que es una abiertura más débil más delicada seguimos y encontramos un edificio misterioso un edificio racionalista que hemos visto luego que la crujía es muy estrecha no sabemos qué es como veis hay unas carpinterías muy finas por tal parece haberse transformado es una arquitectura racionalista muy pura fijaros con estos miradores austeros ya no hay nada de decoración una mezcla de art déco y racionalismo con la torreón central los balcones fijaros la barandilla ya la barandilla ya muy cercana al art déco con esa pequeña curva es un edificio fantástico ese aspecto muy puro muy austero muy violento siempre os digo que bueno esta era la época de la ventana en guillotina siempre os digo que esta arquitectura parece que está como una premonición de la guerra realmente era una arquitectura en parte revolucionaria tanto revolucionarias de las izquierdas como de las derechas están creando el fascismo el nazismo el comunismo y claramente todo va a ir a una guerra siempre me parece que son rostros de soldado miradas de soldado miradas violentas que conducen Europa hacia la guerra y yo creo que sí que la arquitectura expresa eso cuando me tocó a mí vivir en un edificio de estos años y realmente era un mundo interior con esas luces era un mundo épico un mundo enigmático pero muy muy violento al lado tenemos una casita muy extraña la vimos al hablar en la calle que sube que fijaros va mostrando distintos tipos de huecos unos larguísimos otros de servicio una arquitectura un poco enigmática muy vertical se recuerda muchas cosas de la secesión vienesa de fines hecha flan aquí tenemos esta casa blanca que tanto nos ha gustado la nueva casa moderna que se debate con un solar muy difícil aquí otro la casa enigmática de los años 30 como veis con un solar muy muy estrecho es un enigma esta casa y esta otra que vemos más clásica enfrente tenemos esta otra casa que es un asombro de utilización del ladrillo que esta sabemos la fecha también es 1889 de José Per Purquis maestro de obras y es una casa que muestra toda esta riqueza de la arquitectura madrileña del ladrillo que en cierta manera fueron unos arquitectos revolucionarios que iban contra el barrio Salamanca donde dominaba el estuco donde dominaba las molduras y que era realmente muy amable ellos al ser tan hacer casas manifiesto realmente hacen una arquitectura más dura que se hace menos acogedora cara al barrio aquí como veis también ha desaparecido la escala que vemos en otras casas de piso principal que en este caso parece que es este piso principal pero hay ya casi un equilibrio entre todos los huecos son casas ya más sociales con más igualdad de pisos han renunciado a la moldura a la piedra que forma el vuelo del balcón han renunciado a las molduras de los huecos y todo es ya el dibujo del ladrillo recuerda casas inglesas de la sandcraft de morris es decir esa arquitectura que buscaban la vuelta a la artesanía la vuelta pero que hacen una arquitectura más dura de hecho son casas manifiesto del ladrillo de la expresividad del ladrillo pero que añoramos nosotros las casitas con sus molduras del barrio de salamanca ya veis que es una arquitectura más dura y que no le importa mostrar esta escala tan bajita en el balcón una arquitectura un poco más parece menos ordenada a pesar de su valor parece más una arquitectura casi manifiesto y al lado tenemos un edificio de los años de la Belle Époque pero ya mucho más austero fijaros que tiene las grandes tribunas transformadas en torres es decir es un edificio que de la Belle Époque se está acercando hacia el Art Deco el Art Deco que es un estilo muchas veces os he contado que hay que valorarlo de nuevo porque fue un estilo importantísimo y que porque pasó de la Belle Époque después de la Guerra Mundial fue a un mundo clásico mucho más abstracto basado también en el cubismo en la mediterraneidad y que va simplificando la decoración haciendo la la decoración Art Deco es una decoración maravillosa renuncia a tantas hojarascas del modernismo en cierta manera y va acercándose muchísimo a lo que va a ser el racionalismo entonces se ve una evolución de la Belle Époque después de la Guerra hacia una criatura más austera cada vez que se va notando solamente en las plantas altas donde los torreones ya empiezan a ser cubos puros se va notando en los balcones que empiezan a ser una rejería donde ya abandona todos los diseños de lineales y curvos de flores y empieza a ser mucho más austera mucho más mediterránea por eso es un edificio que se acerca más al Art Deco aún dentro de la Belle Époque fijaros los zócalos siendo fantásticos en esta época el portal pero ya veis ya el dibujo empieza a ser más geométrico las molduras son ya cada vez más escuetas y es muy interesante esta evolución y es una arquitectura yo la llamo arquitectura cosmopolita que como veis tiene este elemento siempre la Belle Époque que es el gran balcón planta primera y el gran balcón en última planta y ya va quedando solo la cada vez menos decoración en los huecos fijaros que austera ya es la decoración de la rejería un edificio fascinante también como todos los de esta época pero se dice ya hacia los años 20 y pasará ya a los años 30 dando paso ya al Art Deco y al lado tenemos su es decir su parte más un edificio más puro del Art Deco de que sabemos que es de 1912 donde vivió la arquitectosa de Oiza donde fijaros estas impresionantes ménsulas esta rejería tan rica el balcón corrido en planta primera las contraventanas en los huecos bueno realmente es una época aquí tenéis el portal fijaros que este dibujo ya es casi un dibujo modernista o es modernista pero ya tiene elementos que luego serán del Art Deco elementos ya de geometría las mismas ondas marinas estamos aún hablando de 1912 fijaros que composición tan bonita ha renunciado a la tribuna a las grandes tribunas y tiene en cambio estos inmensos balcones que flanquean como dos torreones flanquean el paño central fijaros ya que austeros son ya los bordes de los huecos ya la decoración está poquito a poco desapareciendo en el centro y se está concentrando en las ménsulas en el balcón en la rejería claro es que la secuencia de estas de estas viviendas pienso que tiene que ser muy bonita con estos grandes espacios salones habitaciones no se consideran los tarimas de los suelos imagino que todo es una época fantástica porque es una época en que Europa estaba en su máximo crecimiento y al lado tenemos un edificio de estos que aparecen en el barrio Salamanca que aún con muy buenas intenciones pues por el color del ladrillo por la tosquedad de las formas pues chocan demasiado basta ver comparar uno con otro este hueco con este hueco este acabado que puedan decir que sea falso que es estuco con este hueco la impresión que el barrio Salamanca el ladrillo no cumple muy bien sobre todo este ladrillo más tosco más oscuro no cumple muy bien su misión en el barrio es también una arquitectura de muchos pisos que aunque tiene elementos bonitos como es usar una carpintería de madera las persianas de madera el hecho de tener estos huecos tan continuos es decir es una sin duda serán buenas viviendas pero tiene pequeños gestos de pequeña escala que esta terraza pues no se puede usar es más una jardinera que una terraza luego este remate final bueno indica ya que es una época de más confusión y luego claro el propio material el tono la tosquedad de este material pues no es apropiado para el barrio es una pieza muy grande no sabemos qué habría aquí a veces nos gustaría ver qué casa sustituyó fue sustituida por esta por si era una fantástica casa del barrio Salamanca o no y aquí tenemos otro como veis otro belepoc de los mismos años 1912 con este dibujo de de la fachada que lo habíamos visto en la primera casa ese tratamiento que en el fondo es un tratamiento al final muy liso si os fijáis ya no hay molduras en torno a los huecos es decir tiene una elegancia y una claro este enorme hueco la rejería veis tan tan florida y tan suelta que indica probablemente una época anterior a la que habíamos visto antes y luego el remate que como veis va haciéndose cada vez el remate más liso en las últimas plantas veis que precioso balcón también es el momento de la parte de las contraventanas de chapa casas muy muy bonitas se llama eclecticismo bueno no sé como digo no está usando ya elementos clásicos si os fijáis ya no hay ningún elemento del repertorio clásico son todos nuevos diseños son más se podría decir de hablar de modernismo y al lado fijaos tenemos una casita con esas mismas muy parecidas barandillas de la Belle Époque pero que aquí tiene ya elementos como que chocan ya con la riqueza de los miradores de la Belle Époque ya recuerda más cosas de Macintosh en Inglaterra de la secesión vienesa es decir movimientos que querían avanzar respecto a la Belle Époque a una arquitectura más desornamentada más austera que al final produce bueno como veis estos miradores más verticales esos remates al final se está atacando a la Belle Époque se está creando una arquitectura que va a ser la transición en cierta manera hacia hacia el racionalismo y que en cierta manera es un poquito más pobre fijaros ya el zócalo ha quedado reducido ya casi a un sillar siempre esta arquitectura de transición nos da la impresión que está perdiendo mucho de lo que está atacando y que lo que está aportando es una investigación que al final pues no tiene la amplitud de los miradores de la Belle Époque con lo cual dice bueno está atacando a la Belle Époque y hacia donde se dirige y al lado también tenemos una casita también de la misma situación fijaros que la barandilla ya es una barandilla que se acerca mucho de cierta manera a los estilos ya geométricos que luego dominarán los años 20 pero tiene muchos elementos aún de la Belle Époque pero como de cierta manera renunciando ya a ella entonces produce lo indica muy bien produce una arquitectura más austera dentro de un mundo ya es un mundo de persiana barandilla casi casi ya art de co casi años 20 pero que al final en esta transición pues produce de cierta manera más pobreza y veis esta calle es la calle que tiene aligustres creo que el aligustre es un árbol que no es apropiado para la ciudad porque el pobre nunca acaba de crecer es un árbol muy pequeñito y aquí tenemos el paso de una urbanización nueva una urbanización que viene desde Serrano que es una urbanización magnífica con la urbanización antigua en el encuentro esta tenía recordáis esas pequeñas farolas esta tiene ya las nuevas farolas poste con focos bueno aquí tenemos este edificio como veis al final se está renunciando a muchos logros de la Belle Epoque sin lograr encontrar nuevos hallazgos y ahora vemos la nueva seguimos en la nuevo tramo de la calle aquí tenemos una manzana muy bonita la vimos subiendo a la calle con esta preciosa arquitectura que como veis que poco tiene que ver con la Belle Epoque estos no necesitan ni el gran balcón ni la gran tribuna fijaros que al final no hay tanta diferencia porque muchas de estas ya se acercan y superan incluso el final de 1900 pero el cambio fue radical esto provenía de una arquitectura neoclásica española que aquí ya era un cierto romanticismo muy austera donde el hueco era lo más importante y la otra viene en cierta manera de la moda de París una moda cosmopolita diferente bueno aquí quería mostraros la evolución de este local ese gran vuelo que luego ha sido transformado en algo más apropiado para la casita actual fijaros el zócalo muy sencillo aquí tenéis las farolas de esta urbanización antigua con sus jardines esto estuvo muy bien crear estos espacios de estancia en los cruces de las calles pero la farola en cambio tenía muy poquita personalidad no sé si una farola antigua era una farola reinterpretada y ahí veis los aligustres y aquí ya la secuencia como veis muy bonita de esta casa fijaros que aquí ya ha suprimido gran parte de la decoración estos arquitectos que están usando el ladrillo como testimonio de la vuelta de cierta manera al mundo mudéjar español y que van renunciando poco a poco a los estucos y a los adornos de los huecos las barrotes aún son muy muy clásicos como veis pero bueno es una arquitectura fantástica que produce una arquitectura muy ordenada y a su lado viene una casa muy parecida que usa casi usa la misma barandilla pero ya unifica todos los balcones en un balcón corrido eso indica siempre ya que nos acercamos hacia 1900 aquí no sabemos si ha sido fue transformada esta planta con estos mármoles preciosos luego aquí no sabemos si se perdió o se alteró este gran ha sido una alteración muy fuerte de la fachada fijaros bueno seguimos usando la contraventana mirar las ménsulas aquí no las utilizaba aquí ya sí y siempre esa coronación de ladrillo trabajado tan precioso claro es que sigue el ritmo de los huecos con esto se hacía una arquitectura elegantísima y muy muy austera a la vez y a su lado tenemos un ejemplo totalmente diferente esta es la arquitectura clásica del barrio Salamanca y esta da paso a esta otra arquitectura que es ya una arquitectura belle époque ya mucho más exagerado pero que también habla de un mundo muy 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 atractivo fijaros que esto es mucho más austero en el fondo y esto ya habla de un mundo de grandes fiestas fijaros ya el portal el propio zócalo tan rico la propia rejería comparamos esta rejería que se antoja ya muy antigua con esta tan suelta casi ya modernista todo todo fijaros el hueco ya con esta curvatura el gigantesco vuelo respecto a estas claro el vuelo de una piedra nos puede comparar el vuelo ya de unos perfiles de hierro o de hormigón incluso pero bueno habla de un momento exquisito fastuoso de la historia de Europa fijaros que palacio es casi de las mil y una noches comparamos con este tan austero y esto nos parece que realmente es disfrutar de la vida la alegría de vivir el momento de Europa más espléndido en que Europa realmente estaba en un momento cumbre el sitio ella misma de cierta manera Rusia Inglaterra y Francia decidieron destruir Europa y lo lograron nada volverá esta arquitectura no volverá fijaros que en su riqueza en que todos los huecos eran distintos todos los pisos eran distintos eso era riqueza era alguien puede decir bueno era exuberancia era una excesiva exageración el racionalismo y el arteco en parte lucharon contra ella porque era excesivamente exagerado todo pero bueno disfrutemos de ese momento tan espléndido con los primeros coches tan fastuosos con las fiestas los bailes de gala los desfiles todo era fastuoso fijaros que realmente está respetando en el barrio de Salamanca está respetando sus alturas sus escalas incluso bueno su decoración aunque es exageradísima ya lo veis bueno al final forman ciudad es asombroso de la Bellepo como logrando esta escala tan gigante logra integrarse en el barrio de Salamanca algo que veremos que en los años 70 no se logró bueno vemos el zócalo tan bonito con esta entrada y bueno con este comercio y aquí vemos esta otra casa perdonad porque se parecen tanto que esta sabemos la ficha esta es la casa de 1923 nos asombra porque nos da la impresión que tendría que ser más antigua por el tipo de mirador pero fijaros que la rejería está ya tendiendo a volver a una rejería hispana con este elemento de zócalo con claveteado entonces esa arquitectura de la Bellepoch pero con elementos ya que insinúan porque la Bellepoch se va evolucionando en los años 20 hacia la arquitectura podríamos decir regionalista española hacia una arquitectura más austera que va a conducir al Art Deco y también hacia un mundo clásico internacional pero fijaros el mirador tan impresionante tan bonito yo habría dicho que este era un edificio de 1910 pero ya veis que uno uno se equivoca esta es la galería el arquitecto es José Caminicero 1923 claro se tiene parece el torreón central pesando sobre el centro de la casa lo único que nos podría haber detectado que era una fecha posterior era la rejería que está tendiendo ya la rejería hispana típica ya de los años 20 de Primo de Rivera pero el mirador veis es un mirador precioso que podía ser de los años 1900 1910 como veis una casa de la misma parte en línea que la anterior pero con gran galería acristalada cosa que la Belle Epoque normalmente ya las galerías acristaladas las envuelve en pilastras macizas o las poco poco a poco las va envolviendo transformándolas en sus grandes tribunas miradores donde el hormigo el macizo domina un poco el hueco por eso yo siempre hubiera dicho que esta es un poquito anterior y al lado tenemos otra casa que también la tenemos fechada sabemos que es de Enrique Fiz de 1926 claro es como hay tres casas de muy parecidos momentos que son muy asombran por lo diferentes que son esta como veis tiene este elemento de la base que ya casi podía ser un elemento efectivamente de estos años años 20-30 esta como he dicho es de 1926 en estos años 30 se usa mucho este mármol precioso que por desgracia en muchas reformas pues se pica y se destruye y como veis hay un pilar asimétrico respecto al portal asimétrico respecto al portal la regería fijaros que es ya una regería neo hispana regionalista que muestra casi como un escudo hispano lo cual nos indica efectivamente que ya estamos en los años 20 hacia la época de Primo de Rivera aún siguen las grandes ménsulas de la velec poc pero todo ya empieza a ser transformado claro con estas molduras parece que quiere parecer ya un palacio español una casa española con su regería con su escudo realmente es lo mismo ¿no? pero es los pequeños detalles lo que va cambiando es una arquitectura que se llama regionalista realmente es la misma gran escala de la belle époque pero transformada en un estilo más español pero realmente la estructura como veis era de la belle époque exactamente igual pues fijaros que son tres edificios que pueden ser casi de la misma época se me ha dado que diferentes son este apuesta aún por las galerías del siglo XIX este ya apuesta por los elementos macizos y ya por regionalistas españoles y aquel aún sigue en el sueño parisino y al lado tenemos una casa de un arquitecto muy famoso que fue Aníbal Álvarez que aquí lo tenemos en una casa quizá más clásica de lo que él nos tiene acostumbrados que será un arquitecto que hará parte del diario ABC ahora comprimo de Rivera la la exposición internacional de Sevilla la plaza España de Sevilla esos edificios fantásticos en un neomudéjar neohispano en lo que se llama un estilo regionalista pero aquí están en una fase más clásica más serena con muchas cosas extrañas fijaros están preciosas barandillas que son casi modernistas esta otra barandilla muy influida por la moda de París con estas curvaturas finales más de 1900 esta casa es de mil es realmente de 1914 así que se nota el uso del ladrillo que será lo que luce luego muchísimo pero bueno como veis tiene algo de extraño fijaros de los 20 huecos más anchos cual nos indica que ya no es una casa de la tradición del barrio de Salamanca de la tradición romántica sino que ya tiene elementos que está en cierta manera hablándonos de otra época mucho más avanzada pero la ha envuelto toda ella en un cierto clasicismo que él pronto abandonará para irse más al mundo del mudéjar español por eso es una casa un tanto un tanto extraña como veis no existe aún el mirador tribuna sino que es ese hueco ancho y se ha roto ya la uniformidad de la casa del barrio de Salamanca española típica de Alfonso XII y Isabel II y tampoco como veis tiene ya nada que ver con la belle époque que estaba dominando en estos años Madrid en cierto aspecto son arquitectos que vuelven a una austeridad querida a una vuelta a los valores de la arquitectura española austeros y luego mudéjares como veremos o sea que fijaros que difícil es fechar los edificios a veces porque nos asombran los arquitectos con tendencias que luego aparecerán más claras a lo largo de los años y al lado tenemos otra casa dos casas muy verticales de aspecto pero una es neomusulmana ya lo veis con estos dibujos aún siendo dentro de estas grandes ménsulas en parte del eclecticismo de la belle époque fijaros que es una casa envuelta en las grandes arquerías musulmanas también tiene interesante que ha buscado en la rejería quizá aquí un poco nosotros arriba ese mismo mundo musulmán hispano-árabe podía ser una casa que estuviese en Alejandría en el Cairo este eclecticismo que busca imitar los estilos árabes que la vimos en muchas plazas de toros estaciones de tren y en todas estas épocas que busca en el mundo árabe ese exotismo que buscó siempre el romanticismo y aquí tenemos otra con estas grandes ménsulas que es verdad que estas ménsulas nacen en el eclecticismo luego en la Belle Epoque se desarrollan muchísimo la visla-barandilla es más clásica pero aquí ya el mirador ya no es el mirador de acero y cristal sino que ya tiene los elementos macizos sin tener aún la exageración de la Belle Epoque porque está tendiendo a ser mucho más austera son casas más austeras y me resulta muy difícil clasificarlas porque son estilos de transición entre el eclecticismo la Belle Epoque aquí hemos visto toda esta esta manzana que hemos ido viendo con este era el edificio de Aníbal Álvarez de ese arquitecto fijaros que ya casi ya también en la planta se detecta esa vuelta se intentó devolver hacia la arquitectura más austera mientras que en los edificios este tan parisino edificio del mirador edificio más austero pero veis que en planta son todos muy parecidos excepto este y estos ya más edificio árabe edificio este del chaflán que como veis en planta se parecen mucho los dos frente teníamos lo hemos visto antes la casa de ladrillo que fijaros que tiene una piscina en lo alto es decir que es una gran casa pero hemos visto más tosca para para el barrio llegamos ya a la nueva manzana donde nos llevamos una sorpresa un edificio que nos sorprende por lo cerrado que es parece una alcazaba árabe por su maravilloso mármol blanco y bueno por su diseño tan atrevido con este piso como veis no sabíamos que era el banco sabadell de origen ahora ya ha cambiado lo veis tiene un piso como de oficinas pero luego aparecen esos grandes huecos como de maravillosos salones la terraza está muy disimulada aparecen luego estos torreones como si fueran duples como veis es como una especie de palacio árabe impresionante y bueno una vez se agradece en este barrio ver aparecer de repente este misterioso edificio aquí hay un fresno siempre nos han extrañado los fresnos que han aparecido en alineaciones de acacias y que están en las esquinas bueno fijaros que pieza tan misteriosa todo el de maravillosa pieza de mármol blanco con esos vuelo final este indica por la fecha ya es un edificio de los 70 y ya es un poco el canto de cisne de esta arquitectura espléndida española que se inició en la posguerra que siguió en los 50 en los 60 y en los 70 ya produce edificios realmente maravillosos y lo he dicho en otra charla a partir de los 70 en la democracia la arquitectura española decae muchísimo en parte yo creo que fue que entró una nueva generación de arquitectos de mucha menos calidad menos escala también los movimientos arquitectónicos de entonces de los 70 iban a la crítica de todo se querían basar en un diálogo fue la tendencia un diálogo con la arquitectura antigua creo que fue una época mala para la arquitectura por eso cuando uno ve estos edificios que son como el último canto de esa arquitectura espléndida española que fue la mejor arquitectura de Europa sin duda luego se dijo de la arquitectura de la democracia española se vendió como la mejor arquitectura de Europa no era verdad la prueba es que están pasando los años y ya nadie se fija en esos edificios de la democracia sin embargo cada vez resaltan más como piezas maravillosas esos edificios de los años 70 y 60 españoles fijaros qué maravillosa pieza casi parece un palacio de Alcazaba y es verdad que es muy ciego no entendemos qué puede haber ahí detrás para no necesitar la luz recuerdo pienso si será del mismo arquitecto que hizo la fundación Mars que es como veis un edificio maravilloso porque a la vez es muy español muy cerrado muy en hispano árabe y a la vez muy moderno con esa ventana corrida pues el edificio de la fundación Mars es de José Luis Picardo del año 75 pienso si este edificio es del mismo arquitecto no lo sé pero gusta a veces encontrar un edificio así como tan enigmático tan misterioso fijaros el trabajo que tiene estas la curvatura del mármol bueno es un pieza fantástica mi opinión es emocionante no sé cómo serán los espacios interiores pero sin duda emocionantes también y el hecho de que sea blanco pues al final se integra mejor el barrio Salamanca que a pesar de sus formas tan brutales se integra mejor que los de ladrillo oscuro ya lo hemos visto incluso los de ladrillo rojo de los 60 bueno y al lado pasamos ya abandonamos ya hasta Alcazaba pasamos ya edificios que son ya de estos años podríamos llamar ya regionalistas aunque el regionalismo empieza ya en 1900 910 pero fijaros ya la decoración ya del portal ya de la rejería ya empieza a ser más hispana claro qué bonito el número como expresa casi esta época entre modernismo y regionalismo recordáis ese que hemos visto en el año 26 que hemos dicho con ya los miradores más cerrados la rejería ya empieza a ser más española ya los aleros la arquería ya habla más de la arquitectura regionalista de los años 20 sobre todo ya con Primo de Rivera que era la búsqueda de una arquitectura nacional de una arquitectura hispana muchos arquitectos buenísimos Rucabado Aníbal Álvarez y al lado tenemos otro también muy parecido fijaros que impresionante puerta edificios que buscaban la búsqueda de las raíces hispanas en el mundo mudéjar en el mundo español el renacimiento como veis sigue teniendo miradores que han nacido en la belle époque pero que ya son más van evolucionando hacia una mayor austeridad claro es la barandilla que moderna es que curiosa y el gran mirador de madera se llamaba arquitectura montañesa aunque este mirador más podía ser de canarias realmente bueno un mirador también de la arquitectura pinariega soriana de la arquitectura santanderina de la arquitectura segundo la arquitectura también de la alhambra de granada vamos de granada y fijaros que es ya se mantienen las tribunas ya muy debilitadas de la belle époque fijaros los huecos ya asume la persiana mirar el emplomado de las se está volviendo a la españa que se pretendía que fuera la españa auténtica recuperar los valores españoles se vio que no esto no fue posible después de Primo de Riguera llegar a la república con una serie de movimientos nuevos racionalismo un clasicismo un art de co y realmente sí que se tomó gran parte de esta arquitectura bueno influyó mucho en el mobiliario todos los muebles con yelmos que imitan el renacimiento español son de esta época bueno fue una época espléndida la época de los grandes coches hispanosuiza de una época de las exposiciones de Barcelona la exposición de Sevilla pero fue el final de la de cierta manera de la monarquía y dio paso a la tragedia de la república y la guerra fue un sueño que no fue posible y al lado tenemos esta pequeña construcción que va ligada como veis un estilo como neogótico neorenacentista va ligada a esta preciosa iglesita de la Concepción que recuerda mucho a San Juan de los Reyes de Toledo es un estilo entre neogótico español neomudéjar que es una preciosa iglesia que es la iglesia del barrio de Salamanca que dan además prestigio la iglesia de la Concepción la portal parece portugués por los colores o por las y que es de 1902 y reformada también en 1910 al 14 entonces se le considera un estilo goticista o sea arquitectura ecléctica neogótica neomudéjar y también en parte por su decoración modernista en el modernismo parecen mucho los ángeles siempre esta que es ya la cubierta es ya de hierro es la mezcla del mundo del ladrillo del mundo modéjar del mundo gótico español pero ya en la época ya efectivamente ya del siglo XIX y del siglo XX es un conjunto muy bonito pero que claro aparece en las grandes medianeras de las casas de alrededor que habría que ya que permitir que abrieran huecos hacia casi la mitad de la manzana aquí tenemos el edificio de ese de mármol blanco claro como no tiene una piscina en lo alto y estos eran los dos edificios de los años 20 que eran ya regionalistas en encuentro con esta gran pieza y ahora seguimos ya la última acera de la manzana con este edificio que lo vimos que era de 1900 de Enrique For era del Ministerio de Defensa fijaros veis como ese mirador me despistó tanto a mí porque si este mirador es de 1900 como es posible que habíamos visto en esa casera en 1926 cuando esto ya es un mirador que como veis ya está hablando ya del cambio de siglo ya es un mirador mucho más avanzado que los miradores clásicos del barrio pero fijaros que casa tan preciosa muy austera con poquitos pisos baja más tres fijaros que en los balcones los ha unido están unidos ya lo cual habla de eso de 1900 el zócalo es muy bonito y utiliza ya este despiece en sillería que puede ser un dato que nos puede indicar que los despices imitando la sillería son ya más modernos fijaros que la barandilla la rejería sí que está hablando ya casi casi del modernismo a pesar de que el aspecto de la casa es un aspecto de casa del 19 bueno mirad el zócalo tan bonito precioso los huecos las ménsulas más bien recuerdan más el eclecticismo más que la belle époque porque son menos exageradas pero veis lo llaman los balcones unidos indica siempre ya que estamos en 1900 aún usamos la contraventana y fijaros que aparece ya el despiece imitando sillería que no sabía yo bien en qué fecharlo y probablemente este edificio me dé la clave que hace hacia 1900 cuando se empieza a usar ese despiece en sillería veis una casa muy bonita muy bien conservada este es precioso portal de la entrada fijaros que este gran zócalo es típico ya no es tan exagerado como los zócalos de la belle époque que son más exagerados pero es un maravilloso zócalo y esas ménsulas más eclécticas claro que bonita cuando están las acacias ya con sus hojas realmente la acacia es un árbol maravilloso para para este barrio y al lado tenemos una casita no sabemos qué había aquí antes espero que no haya una casa tan bonita como la que acabamos de ver que bueno el arquitecto ha tratado como veis de jugar de crear mucho relieve para dialogar con el barrio no crear una fachada plana me extraña utilizar el granito que nunca en el barrio Salamanca jamás se usó el granito más que en las plantas bajas nunca entonces se ve que en eso el abierto no lo sabía tampoco tiene ningún gesto para marcar una altura respecto a su vecino y haber cambiado un poquito el diseño de los dos últimos pisos que hemos visto en otros edificios bueno es una casa por lo menos todavía es muy abierta quizá de pequeña escala ya se ve que ha intentado hay tres viviendas o incluso no sé si cuatro en esta fachada con sus jardineras bueno es de agradecer el esfuerzo por dar relieve a una fachada aunque ya la escala nos está hablando de una época quizá más pobre a su lado tenemos un edificio que en planta baja y primera es muy generoso lo cual es muy bueno contrasta con la pequeñita escala de este otro edificio y que utiliza de nuevo el resite lo hemos visto en las charlas anterior bueno aquí veis que precioso zócalo con estos recercos de piedra o de granito maravillosos que controla muy bien los huecos aparece ya el aluminio ya es edificio más por lo tanto ya será de los 50 60 claro que bonito el portal con los números originales de estos portales la bandilla vamos la manilla esto habría que conservar porque expresa muy bien estos estos años de España y luego como veis tiene ese vuelo pero que está en cierta manera recercado aquí quería mostraros el portal que habría que conservar porque se reflejan muy bien en esta época de España y como veis la piedra sigue protegiendo el edificio y hay un recerco que envuelve lo que va a ser el gran hueco y luego aparece el vuelo en el vuelo hay elementos que ya empiezan a proteger la bandilla como es estas jardineras pero que aún es muy pobre el tratamiento de la parte inferior del vuelo y que aparecen estos elementos verticales muy débiles hemos visto muchos edificios de este gran balcón que no acaban de proteger el espacio aunque este ya está un poquito más protegido fijaros que ya se abren a él los huecos de la casa y aquí aparece el gran hueco eso sí muy generoso con el gresite entonces está hablando recuerda un poco el que vimos en la lección anterior era aquel edificio curvo donde ya el gresite era un poco el dominante en la fachada este aún tiene este elemento clásico que lo recerca y al lado tenemos este edificio nuevo que parece que quiere dialogar pero fijaros la tosquedad de este hueco bueno en fin se han tratado de crear como dos torreones pero no hay ningún gesto de escala ningún gesto de diálogo con esta tosquedad de los vuelos y aquí tenemos otro edificio muy interesante fijaros esta preciosa piedra que recerca el edificio lo está haciendo porque sabe que va a tener un hueco enorme quiere envolver en una piedra rugosa lo que va a ser todo ligereza fijaros este elemento también en la misma piedra de esta entrada que parecía que apuntaba a algo muy transparente y que como veis ha sido luego muy cerrado demasiado cerrado y aquí aparece fijaros que esta barandilla ya empieza a ser más protegida aparece casi una composición abstracta parece un cuadro de Mondrian una barandilla muy bonita con elementos más horizontales más macizos tratando de proteger ya la terraza no sabemos si en este edificio todo era terraza o si había una parte de mirador y otra de terraza no lo sabemos no sabemos si hubo un mirador central y terrazas a los lados o si todo era terraza entonces como no sabemos no podemos saber cómo era pero sin duda era muy interesante porque estas grandes terrazas marcarían el contraste de sombras con esta preciosa piedra que va envolviendo todo el edificio es como veis un edificio muy valiente y más mucho más tratada la barandilla que en otros que hemos visto veis que bonita la barandilla es casi una escultura abstracta casi una escultura de calder con sus ventos verticales horizontales la madera es una obra de arte esta barandilla es una pieza muy valiente y al lado tenemos estos edificios que a mí no me resultan muy simpáticos los edificios de muro espejo es como alguien que lleva puestas las gafas de sol parece que no quieren mostrarte su mirada bueno es una manera de solucionar en este caso es bonito porque refleja la iglesia de la concepción yo creo que está pensado por eso quizás y bueno hay un juego de volúmenes y eso es lo más bonito el reflejo de la iglesia y aquí vemos esas casas que decíamos que no se entienden sin los juegos normalmente que tienen en las plantas de coronación que suelen ser juegos muy bonitos aquí veis también esa lo tenía y sin embargo las nuevas arquitecturas se han olvidado de ese juego de la sección y vemos como refleja también los edificios del frente de Goya pero quizás una mayor tosquedad en todo en la entrada los números en bueno es una arquitectura que no nos dice mucho la verdad y aquí acabamos ya esta manzana como veis aquí teníamos la casa de 1900 exterior defensa el hotel el nuevo hotel la nueva actuación la casa de las grandes galerías y esta casa que era asimétrica del Gresite se va la arquitectura se va sucediendo la casita en L y muchas gracias esta es la calle vista desde la calle Goya con esa secuencia de arquitecturas la casa de la casa la casa Gracias.